Hola de nuevo amigos de Android Sys En esta ocasión y debido a comentarios en el post, o sea en el blog, en el post de la Tsunami X.0 Que hay mucha gente que no sabe como actualizar esta nueva versión, la 2.1 Vía OTA Me he decidido a crear este vídeo y este post para guiar un poco la manera de hacerlo Bien La nueva versión normalmente la recibiréis aquí, como podéis ver, vía OTA De que existe una nueva versión de la ROM Para instalarla nos vamos a la aplicación OTA, que la tenemos en Ajustes Y Tsunami Le damos, esperamos a Y ahora nos vamos a la sección ROM Y descargar nueva ROM versión, ¿vale? Una vez le demos, yo no lo voy a hacer porque ya la tengo descargada para enseñaros como se hace Una vez la tengamos descargada Cerraremos el ROM control este, el OTA, y con cualquier explorador de archivos Con el ESFile Explorer, por ejemplo, o con el ROT Explorer, que yo utilizo Nos iremos a la carpeta UDEMI Como veis la tenemos aquí Es el UDEMI, es el UDEMI, 2.0, 2.1, tal, tal Ahora presionamos y le decimos copiar o mover lo que queráis Mover, vectorio anterior Y lo pegamos aquí, en la raíz De la SDCAR Aquí arriba lo podéis ver, que pone la barrita SDCAR Le damos a PASTE Y ya estará Pegada aquí, la veis, que la tengo aquí Ahora Tan solo tendríamos que coger Y, como veis que tengo el terminal al 31% de batería Cargarlo hasta el 100% Y, una vez esté al 100% Reiniciar el terminal en modo Recovery Y desde él Instalaremos esta actualización Sin hacer el WIP Data Factory Reset Ese no tendríamos que hacerlo Tan solo tendríamos que hacer el WIP Cache Partition Después en Advance en el WIP Dalvik Cache Iríamos hacia atrás Seleccionaríamos Install Zip from SDCAR Choose Zip from SDCAR Y, finalmente, seleccionaríamos O sea, buscaríamos el Zip descargado Que está en la raíz de la SDCAR Y Confirmaríamos su instalación Cuando acabe Le daríamos a Reboot System Now Y ya tendremos La ROM actualizada A la nueva versión Que ha publicado el equipo de Tsunami Como no tenemos que hacer el WIP Data Factory Reset La ROM O sea Todas las aplicaciones que tengamos Y los datos que tengamos Wifi, etc. Cuenta de Gmail Quedarán intactas No tendríamos que hacer copias de seguridad Ni nada por el estilo Aunque siempre Por si las moscas Va bien tener una copia guardada De Todo nuestro sistema Bien con Bien un Android Backup Desde el Recovery O, por ejemplo Si lo queremos Con Con aplicaciones Con aplicaciones de terceros Como por ejemplo El Titanium Backup Si los usuarios que quieran instalar Por primera vez Por primera vez La ROM Tsunami Antes de pasar por esta versión La 2.1 O la UDAT 1 Tienen que instalarse La 2.0 Seguir el tutorial De la 2.0 Y después Instalar O sea Seguir este tutorial Para la actualización Que se puede hacer Como habéis visto Vía OTA Bien Espero haber aclarado Las dudas De la gente Que preguntaba Y nos vemos En otro tutorial Hasta luego